¿Ya llegó el primer pasaporte de exprés a Córdoba? Así es. El viernes a las 7 y 20 de la tarde reportaron una de las personas, de los tres que se tramitaron el día jueves, de que le había llegado a su domicilio. Es una de las personas que se tomó la molestia de comunicarse con el registro civil para informarlo. De los otros dos casos no tenemos noticias, lo que no significa que no les haya llegado tan bien. ¿Cuánto demoró? Y ha demorado un poquito más de 24 horas. Con la llegada a Córdoba de los primeros pasaportes tramitados de forma exprés, se confirma que el trámite funciona y que lo que antes solo se conseguía en Buenos Aires, ahora también se obtiene aquí. Veníamos con algunos reclamos desde que iniciamos la toma de los pasaportes por casos de urgencias y no teníamos la posibilidad de emitir un pasaporte desde Córdoba, por supuesto, porque acá no se imprimen, pero tampoco había estado la posibilidad de hacer el rescate de ese pasaporte en el tiempo en que la persona lo necesitaba. Entonces, desde el registro civil también veníamos demandando algún trámite de urgencia como es este que se implementó. Desde el registro civil recomiendan concurrir a los CPC entre las 12 y las 14, ya que es el horario ideal para quienes no poseen turno y recuerdan tener presentes los requisitos para el trámite. El requisito es exactamente el mismo que para el trámite normal del pasaporte, es decir, tener un DNI, DNI verde o el DNI celeste. En el caso de que tengan DNI verde hay que tramitar el DNI nuevo más el pasaporte. Para el caso del pasaporte express, tienen que ingresar a la página www.provinciapagos.com.ar o comunicarse al teléfono 011-4360-7859. Bueno, aquí van a abonar la tasa correspondiente de los 500 pesos más la que corresponde al trámite del pasaporte. Una vez abonado eso, se le va a entregar el comprobante del prepago realizado y con eso se van a dirigir al registro civil para terminar el trámite del pasaporte express.